muy buenas a todos estamos en un nuevo para mi canal y en su momento estamos jugando en mojiland con santiago hola cómo estás santiago si estás tratando de entrar al mundo pero todo chido ok bien por ti bueno en el día de hoy es vamos a hacerle una fiesta sorpresa y era y espero que no veas esto por favor no no veas esto legal bueno bueno vamos yo puedo es que puedo y bueno en el episodio pasado nos quedamos aquí en esta mina pero oye soy yo la textura de la piedra cambio si la cambio pero bueno no porque me importa mucho bueno vamos a subir ay no es grava entonces bonito diana era grava era grava era grava de timar de estafar esto sí es piedra bueno vamos a subir en lo que santiago se mete como en mil años pero bueno pero no porque hay ruido de fondo pero como puede hacer nada hay más grabar no se escucha por eso pero en la grabación la grabación y la grava cállate estás grabando con grava bueno estamos en la capa 25 y nos vamos a tardar bastante en llegar pero creo que no estamos tan lejos de la casa no de hecho tu casa debería estar como en la capa 60 o 70 no me refería a eso pero bueno te cuento algo que ayer viste un pájaro que ayer viste dos siempre dicen lo mismo siempre dicen lo mismo y ahora vas a seguir los pollos tienen la culpa de todo porque los pollos son extraterrestres ya viste sus picos son patos o pollos nunca lo sabrán son patogaitas son patogaitas son patogaitas son patogaitas no es gracioso para mí pero bueno ja 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 alguien nos está viendo detrás de la pantalla lo sabías no porque sé que mis suscriptores no son de humor chafa tienen buen sentido del humor alguien te está viendo se están viendo si si tu suscriptor te estamos viendo sabemos donde vives si te encontraremos te meteremos en una bolsa y después vas a bailar un cumbión si eso si me interesa que buen servicio si servicio de calidad le se me acaba de romper mi pico de que era? de hierro ah si quieres te regalo una de diamantes ya no te preocupes tengo nueve diamantes que? me acabo de dar cuenta de que no he explorado nada no más estado no sabes que odiado bueno me estoy está localizando el servidor Así que me voy a moquear Ok Me moqueé Oh dios mio No me voy a dar cuenta No te metiste Pregunta Donde estas ahora Te saliste What the fuck Eh se acaba de salir Bueno eso fue un fail Pero bueno Bueno pues Me salí de la llamada Ah tiene que gila enteras Y me metí al mundo Así que si Mi teoría era cierta Se descarga todo más rápido Con los packs de textura No te entendí Pero bueno Bueno pues ya me meto más rápido Y se veis como un momento Pero no te desafío No te meto Me lo meto por minecraft Yo pensé que iba a decir otra cosa Sin pensar mal Pero Ah Hay agua Libertad No de vida Para nada hay agua en el mundo Y un creeper Saben niños No hay agua en el mundo Me acabo de dar cuenta Que 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 el shader Cambio las texturas Del pasto No se cual Cual de todos Cambio la textura Oh Se me buggeo Ah Puse el shader Equivocado Si Lo puse el shader Equivocado Creo Esto me suena Corre Corre Oye En que coordenadas Estás No se donde estoy Ay Se volvió a salir Y bueno No me acuerdo Me volvió a salir De la llamada Si Ya me di cuenta Oye Esto no carga Oye En que coordenadas Estás Porque Ah Me metí Y me salí Así que Olvídalo Ya estoy en casa Te gustan los dulces No A mi me encanta Deberías de probarlo Yo vendo Si Si Es mi pack De texturas Como que Está buggeado O algo así Porque Está tu pack De texturas Buggeado Porque Lo veo con menor Calidad Pero bueno Tal vez Por eso Se descargó Más rápido Minecraft Nunca Minecraft Nunca fue de calidad Sabes No En serio Los cambió Pero horrible Pues yo los veo igual Bueno En el momento En el que me metí Me estoy metiendo A ver si no me saca Bueno No perdón Por ese bug Porque si Miren Recuerden Probablemente Me salga Si Probablemente Es que Es que Es que Es que Es que No se que Eres el hombre Morado No Soy el hombre De azul No Eres el Hombre morado Con sombrero De topate Topate Clanque No se quien De los es Pero Ya Ya me estoy metiendo Y ya no me sacó Ah No ¿Por qué Me pegas? Bueno Vamos a planear La fiesta de Gerai Soy Erwin Ya no Hasta un tema Tú Y te meto Un traje Ja 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 Para no sangrar Bueno Bueno Miren mi nueva skin Nuevo Traje Siempre estoy cambiando Por si no se dan cuenta A veces traigo No me lo notan Pero vieron Pero vieron que soy El William Upton El William Upton No se quien Chingas es Pero bueno Ven Vamos a despedirnos ¿Cómo? Si acabas de iniciar Te la crees Te moriste Te moriste Me gustan más estos shaders Me gustan más estos shaders No me da miedo a la noche Bueno vamos a dormir Si es cierto Ser ecologista es sensual No No me da miedo Pero bueno Si les ha gustado este video Dejen un gran like Suscríbanse para más Acabas de empezar Cállate Nos vemos en la próxima Adiós ¿Cómo te despides Si acabas de empezar? No lo sé Pero no No me voy a despedir Ahora ¿Cómo crees? Estás loco Si quieres que lo voy a hacer Vaca Vaca Muere Vaca Vaca muere No Las zanahorias Esto es culpa De las vacas Las vacas No se merecen vivir ¿Metiste La cosa esa de Policía? Agarras eso No me puedo llevar nada Bueno pues Ay mira tu cuadro En tu comisaría Ya lo cambié Déjame ver Ah sí Ya lo veo No quiero entrar Porque tengo que hacer Voy a desco Cerré eso Pero está chido ¿No? Uy No tengo la cámara Aquí Me tengo que salir Otra vez Pero no importa No puedo No puedo Abrir mi maldito Cofre Pero sí Yo te ¿Qué? 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 ¿Aquí vamos a hacer la fiesta? ¿Qué? ¿Ves la casa azul de ahí? Espera Déjame guardar cosas que Desde mi aventura No he hecho nada Bueno Bueno vamos a hacerla en la casa azul Bueno Y si quieren más aventuras mías Pueden ver mi video de Minecraft No te voy a hacer publicidad Oye ¿Tu parte de textura viene con los shaders? ¿O es esa parte? No Esa parte Oye Oye Las ovejas No se han regenerado ¿Cómo? Les llevan ahí muertas Y pies ¿En serio? Oye Necesito más cofres Todos los necesitamos ¿Qué? 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 Ya nos mantinamos Y llegando Sé que no eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tienes fuerza Eres bastante blandito ¿Qué? 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 Eh Nada Estoy mamado Estoy mamado Estoy mamado De hecho No sabías Sí Claro Muy mamado Bueno Al menos Con este nuevo shader Ya no me dan Terror Todas las noches Extraño mi tele Todos los hemos No En serio Extraño mi tele Me la rompiste ¿Te acuerdas? Ah Tengo una idea Tengo miedo De tu idea Tengo miedo ¿Cuál es la idea? Martillazos Martillazos Voy a mochiarme Ah Ok ¿Eso fue extraño? ¿Eso fue extraño? ¿Y二 S conflicto? ¿Quién va? ¿Quién va? Está silencioso está la situación, ¿no? ¡Ah! ¡No puedo dormir! Oye, no puedo dormir. ¿Qué haces? No voy a dormir porque es de día. Ah, perdón. Es que a veces cuando hables el inventario se hace como más oscuro, perdón. ¿Qué es lo más feo? Vaca. Vaca, 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 vaca. Vaca, vaca. Vaca. La quita bebé. Vas a morir, no me importa. No, no, eso no. Hay que ser familia diferente. Ya la maté. Bueno, ¿qué hacemos? Pues que lo necesitan los suscriptores. Ok, nos vemos en el siguiente capítulo. Vente, vamos a despedirnos ahora sí. Si les gusta este video, dejen un gran like, suscríbanse para más videos. No, es de noche. ¿Eh? No, me voy a ir. Es de noche. Oye, así se ve. Ajá, 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 bueno, ya vamos a despedirnos en mi casa del árbol. Ok, vamos. Vamos a despedir, vamos a despedirnos en mi balcón. Millonario. ¿De millonario? Bueno, ecológico. Ecológico, viejo. ¿A ti te gusta lo ecológico? Oye, sí, de mi texto, el paquete está como raro, pero bueno. Bueno, aquí, ponte en tercera persona. Si les gusta este video, dejen un gran like, suscríbanse. ¡Alguna sea! ¿Sigo vivo? ¿Qué? ¿Qué? Mira. Mira. ¿Tú crees que no veo? No sé cómo, pero sigo vivo. ¿Qué? Ah. ¿Qué? ¡No! ¡Feliz viaje a... Eso estuvo cerca. Vente. Hoy vamos a... Hoy alguien va a morir en el día de hoy. ¡Oh! Que no tienes la duda completa contra mí que se haga usar el escudo. Oye, pero sí se ve bonito de aquí, es de todo. Bueno, si les gusta este video, dejen un gran like. Suscríbanse para más videos como este. Si quieren que sigamos con la serie, dejen su like. Y en un rato, este, vamos, este, ahorita Santiago y yo vamos a planear la fiesta, pero... Como no, como sé que este video lo va a ver Yerai, te digo a ti Yerai, ¿eh? Te estoy viendo. Bueno, pues lo vamos a hacer. Creo que hay que ver los videos. Sí, sí los ve. Bueno, se lo vamos a hacer en el próximo video. Y pues, esta iba a ser la fiesta de Yerai. Yerai, por si lo estás viendo. Este iba a ser tu fiesta. Pascón. Esto es pizza, pero la textura está... Como que no tengo espacio en mi celular, entonces se ve como mal las texturas. Pero bueno. Aquí tenemos maquinitas de Mario. Una banda. Que aquí va a estar yo y no sé quién más. Pero bueno. Alguien tocando la guitarra y falta un micrófono, pero bueno. Aquí un micrófono. Manzanas. Libros. Comics o tacos de Santiago que nos prestó. Más este... Un barril con manzanas de oro. Otra maquinita. Hamburguesas y más pizza. Y los asientos de todos. Aquí va a estar Yerai. Porque en realidad es morado, pero se ve rosa. Aquí no sé quién iba a estar. Lo quito por si acaso. No me dejo. Aquí va a estar Chris, que es uno de los integrantes de Morgeland, pero que no ha grabado con nosotros. Aquí va a estar Mar, uno de los nuevos integrantes de Morgeland también. Aquí va a estar León. Santiago. Y yo. Pero ninguno de ellos está en este momento. Ah, le habíamos puesto un cartel aquí que dice feliz cumpleaños. Bueno. Por si no saben. Que no creo que sepan. Pues hoy es el cumpleaños de Yerai. Y vamos a celebrar su cumpleaños aquí. Le habíamos hecho una fiesta y todo. Ya todo estaba listo, pero de repente pum, nos da un error el mundo. Dijimos, no, ¿por qué? Pues eso pasó. No podemos hacer nada. Ya no podemos. Ya no. O sea, ya no podemos hacer nada. Ya se fueron todos. Ya este. Ya no hay nadie ahorita para grabar con ellos. Se me hace que este va a ser. No voy a subir un video en varios días. No lo sé. Pero. Yerai. Este va a ser un video así cortito, cortito. Pero bueno, Yerai. Feliz cumpleaños. Que te la pases bien. Festeja mucho. Bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Sé que es un poco triste. Porque no estoy nadie. Y es que estoy basando la fiesta de desfrazos. Pero pues no hay nadie. Ay, mira. Tengo una cuerda. A veces me acabo. Me acabo de dar cuenta. Qué bonito. Bueno. Si les ha gustado este video. Dejen un gran like. Suscríbanse para más videos como este. Ahorita no tengo mucho humor. Así como muy alegre. Pero bueno. Si les gustó este video. Dejen un gran like. Suscríbanse para más videos como este. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Y feliz cumpleaños. Yerai.